La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria otorgó una nueva acreditación por seis años a la Carrera de Especialización en Gestión Pública. Una carrera creada con el objetivo de abordar conocimientos y tecnologías de gestión para desarrollar actividades de asesoramiento, investigación y docencia en el sector público. Dicha formación académica de posgrado es dictada junto a la maestría en Administración Pública desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. La Escuela para la Innovación Educativa abre la convocatoria para dos cursos de posgrado, en el marco del doctorado en Educación y la Especialización en Estudios Culturales. Ambas ofertas educativas inician a fines de agosto con modalidad 100% virtual. Se encuentra abierta la convocatoria para el Rally Latinoamericano de Innovación destinado a jóvenes estudiantes del nivel universitario, terciario o quienes cursen el último año de escuelas técnicas mayores de 18 años. El desafío se realizará el 4 de septiembre con modalidad virtual. Recordemos que este es un encuentro que busca promover en los jóvenes estudiantes las habilidades, la creatividad para solucionar problemas locales y regionales. En un plazo de 10 horas, los estudiantes se le plantean diferentes desafíos, problemas que deben abordar y tienen este plazo de 10 horas para poder inventar la solución a este problema. En ese plazo los estudiantes trabajan con la presión del tiempo en equipos interdisciplinarios y tienen que generar productos concretos. Este evento está organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el INTA, el INTI y la Dirección de Ciencia y Técnica de la provincia. El primer argentino en recibir la vacuna contra el COVID-19 es santiagueño y fue trabajador de un CTB. Desde Sudáfrica nos cuenta cómo sigue con la aplicación de la segunda dosis. Soy parte de los voluntarios que la hemos recibido y en esta experimentación, esta última parte de la experimentación de la vacuna contra el COVID-19. Y bueno, les cuento que está todo saliendo perfectamente bien, estamos muy entusiasmados, somos muy optimistas, por lo menos yo soy muy optimista de que esto pronto va a ser parte del pasado, de esta epidemia en que estamos todos metidos. Los resultados que va mostrando la Universidad de Oxford son muy, muy optimistas, todo ha salido perfectamente bien. El 100% de los que hemos sido vacunados ya tenemos los anticuerpos. Ya que está demostrado que el 100% de los vacunados crean los anticuerpos, lo que en Sudáfrica hacen es demostrar también que esta vacuna no tiene ningún tipo de efecto secundario, de daño colateral en la gente que ha recibido la vacuna. En diálogo con Radio Universidad, el rector Héctor Paz brindó información sobre nuevas resoluciones y medidas determinadas por el Consejo Superior de la UNS, entre ellas la reprogramación de clases y exámenes virtuales para esta segunda mitad del año. El Consejo Superior ha pensado que era muy importante que pueda cada una de las facultades reprogramar o bien programar académicamente la virtualidad, tanto de exámenes como de clases. Hay muchos de nuestros estudiantes que no tienen acceso a la virtualidad. Entonces, ¿cómo trabajar? Estamos trabajando en una propuesta, hoy posiblemente empecemos ya a concretarla, de la accesibilidad a internet gratuita de 300 estudiantes. Nosotros tenemos que trabajar junto a los decanos para que podamos definir cuáles son esos criterios con los cuales se van a seleccionar esas 300 personas.